Hola gente, ¿cuándo? ¿Todo bien? Bueno, hace ratito recibí unos cuantos mensajes que opine de una famosa frase que dijo el presidente argentino Alberto Fernández hace pocas horas, vino el presidente de España Argentina y bueno, Alberto Fernández quiso decir una frase que creo que fue desafortunada, fue una equivocación, que habló de Brasil, México y Argentina, fue una equivocación, pienso que sí, pero también pienso que fue sin intención alguna, obviamente sabemos muy bien que el presidente Alberto Fernández, a mi parecer estoy 100% seguro que nunca ofendería a México y a Brasil, sobre todo a México, que es un país que ama y respeta un montón y sobre todo a López Obrador, estoy más que seguro que lo hizo sin ánimo de ofender. Como siempre les digo, muchas veces los presidentes cumplen una función muy importante y es algo muy delicado la función que cumplen y un pequeño error muchas veces hacen una bola gigante, por eso mismo muchas veces tienen que estar muy atentos a lo que dicen, porque ese pequeño error después se hace un gigante, gigante, disturbio o mala información o se desinforma o se crea un conflicto más de la cuenta, ¿no? Por eso mismo, si tengo que opinar, sí, opino que Alberto Fernández se equivocó, pero sin ninguna intención alguna de ofender a nadie. Creo que lo grave ha sido que ofenda con intención a Brasil o México y creo que de ninguna manera quiso hacer el presidente de Argentina eso. Estoy más que seguro porque Alberto Fernández, como les digo, admira a México, respeta un montón a López Obrador y sobre todo hoy en día una conexión muy importante entre México y Argentina y jamás haría Alberto Fernández eso, jamás lo haría. Estoy más que seguro que es un presidente que respeta un montón a México, a todos los países y sobre todo a México. Como les digo, hoy López Obrador y Alberto Fernández se llevan bastante bien, muy bien, gracias a Dios y ojalá que siga esta conexión tan importante entre México y Argentina. Algunos quieren aprovechar este malentendido, esta mala expresión del presidente para crear un conflicto entre México y Argentina. Quieren aprovecharlo y ojalá que muchos no se enganchen, ¿no? El presidente de Argentina, obviamente, después en la cuenta de Twitter pidió disculpas si alguno se sentió ofendido, pero que no tuvo ninguna intención, ¿no? Después estaba leyendo una noticia que dice, con el presidente de España, Pedro Sánchez, de visita en Buenos Aires, Argentina, el presidente de la nación formó una frase que tuvo alta repercusión en las redes y medios de la Argentina y el exterior. Fue el término de un encuentro con empresarios cuando el mandatario argentino indicó que citaba al poeta mexicano Octavio Paz. Escuchen bien esto, el presidente se equivocó ahí, ¿no? Porque era una estrofa de una zamba del músico argentino Lito Nevia. El jefe de Estado expresó, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva y los argentinos de los barcos que llegaban de Europa. Bueno, después, como dice acá, pidió disculpas en la cuenta de Twitter. Igualmente voy a hacer escuchar el audio del presidente argentino que lo dijo hoy. Sinceramente, estoy más que seguro, repito nuevamente, que fue con cero intención de ofender a alguien. Y sobre todo, México hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Tenemos un presidente que tiene una conexión muy importante con México y respeta 100% a López Obrador y siente admiración. Se nota mucho cuando hablan y eso es lo importante. Y como eso le digo yo que muchos están intentando y van a aprovechar esta frase para crear disturbios o enfrentamientos entre la gente, argentinos y mexicanos, que eso no es nada productivo. Sobre todo, hoy en día no es nada productivo. Igualmente, algunos medios de comunicación ya están diciendo la frase de Alberto Fernández, que fue errónea. A mi parecer fue errónea, pero fue sin intención, sin mala intención. Y eso es lo importante. Vamos a escuchar igualmente al presidente argentino. Así ustedes también lo escuchan, aparte de leerlo yo, lo escuchan el presidente argentino cuando dijo esa frase. Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Bueno, esta va la frase, es cortita, pero sinceramente se hizo muy viral esa frase de Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Y como les digo, pidió disculpas después en la cuenta de Twitter. Pero lo importante de acá es que no quiso faltar el respeto, se equivocó, pero sin mala intención. Eso es lo importante. Así que bueno gente, simplemente quería decirles eso. Yo me decían algunos, opinar del tema. ¿Qué opinas vos? Bueno, opino eso. Que se equivocó, pero sin mala intención. Se equivocó sobre todo cuando dijo que era un poeta mexicano. En realidad era un cantante argentino que dijo toda esa frase. Ahí se equivocó y bastante. Pero bueno, creo que lo importante acá es que cuando uno dice cosas que duelen al otro y falta el respeto, puede ser. Pero, como siempre les digo, muchos intentan muchas veces criticar a México cuando dicen son indios. Y realmente no es así. En todo caso, indígenas. Y nada mejor que la cultura y aprender de los indígenas que eran personas, son personas que sinceramente tienen un corazón de oro. Y tendríamos que aprender un montón. Hoy en día muchísima gente de los indígenas, ya que son personas 100%, cero maldad, trabajadoras, con un corazón de oro 100%. Tenemos que aprender un montón en todo el mundo. Seríamos mucho mejor en todo el mundo. Seríamos más humildes, más buenas personas. Creo que es así. Pero bueno, algunos siempre se creen más que el otro. Como siempre les digo, cuando muchas veces acá en Argentina decimos, algunos, de mi parte no me hago cargo para nada. Cuando dicen en Argentina somos una mezcla de europeos. Sinceramente yo no me siento europeo para nada. Si me preguntás a mí, me siento argentino y mitad mexicano. Porque sinceramente pienso que es un orgullo estar con ustedes. Respeto a Europa, obviamente. Pero bueno, respeto 100% a Argentina. Respeto 100% a México. Me encanta Latinoamérica. Y ojalá que, como siempre les digo, Latinoamérica es un lugar tan hermoso, ¿no? Con tanto poder. Y nunca hacemos explotar el poder que tenemos, ¿no? Siempre Europa nos mira desde arriba. Y ojalá que el día de mañana nos juntemos entre todos, ¿no? Por eso mismo esta frase, desafortunada, sin intención del presidente Alberto Fernández. Ojalá que algunos no aprovechen para tirar línea al fuego y crear un conflicto. Creo que no va a ser así para nada. Sé muy bien que Alberto Fernández y López Obrador son personas muy inteligentes. Y saben muy bien cómo es este juego muchas veces, ¿no? Una pequeña equivocación de uno. Aprovechan para crear un conflicto. Pero creo que no va a ser así. Quería escuchar un audio con ustedes de Alberto Fernández. Para que quede claro el gran apoyo que tiene con México y el gran respeto que tiene sobre el país mexicano, ¿no? Porque Alberto Fernández dijo esa frase desafortunada, pero sinceramente estoy más que seguro que respeta, pero muchísimo a México. La segunda alegría es estar en México. No es casual, no es casual que mi primera salida como presidente electo sea venir a México. Los argentinos tenemos una deuda de gratitud eterna con México. Los perseguidos por la dictadura vinieron acá y los mexicanos solo los abrazaron. Gracias, México. De verdad, gracias. Por esta... Por esta facultad pasaron argentinos muy valiosos. Y por México pasaron argentinos muy valiosos. Muchos volvieron, otros se quedaron en México. Seguramente están acá. Son los argentinos muy valiosos. Son los argentinos muy valiosos. Son los argentinos muy valiosos. Y la verdad, todos los que volvieron y los que se quedaron, solo debemos decirle algo a México. Gracias de corazón, México. Gracias de corazón. México es además un país enorme. No solo por la cantidad de habitantes, por su dimensión geográfica. Es un país enorme por su cultura. Que maravilla al mundo. Y que a mí no para de maravillarme. Una cultura que ha marcado a todas nuestras generaciones. Con sus artistas, con sus poetas, con sus escritores, con sus políticos. México es parte de la América del Norte. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global. México miró mucho tiempo al norte. Y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador. La verdad... La verdad... La verdad es que ustedes son muy generosos y hablan de la esperanza y de la bocanada de aire fresco que parece haber generado en la región el éxito que tuvimos con Cristina. Pero la realidad, la primera bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, quise venir a este México, al que tanto queremos los argentinos, precisamente en el momento en que llegaba un presidente que volvía a mirar al sur. Y volvía a hacernos sentir a todos. Desde México hasta la Argentina, el país austral del continente. Todos partes de una historia común, de un compromiso común que es Latinoamérica. Feliz de empezar mi tiempo de presidente en la tierra mexicana. Y orgulloso de poder hablar, de haber hablado con el presidente López Obrador. Saben que nosotros tenemos un poeta que es Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un gran poeta, un gran músico, un gran cantor de las cosas argentinas. Decía que un amigo es uno mismo con otro cuero. Eso es lo que yo hoy sentí, ayer sentí con López Obrador. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, explicando un poquito el gran respeto que tiene por México. Era su primera visita a este audio. Obviamente, después nuevamente fue a México. Y como les digo, hay un respeto muy grande de por medio de Alberto Fernández, el presidente de Argentina sobre México. Estoy más que seguro de eso, 100%, no dudo para nada. Pero como les digo, se pudo haber equivocado en esa frase. Y también muchos medios de comunicación lo pueden sacar de contexto. O también, como les digo, agrandar el tema para crear conflicto. Mismo en canales de noticias de México que están contra López Obrador, subieron automáticamente esta frase del presidente de Argentina. Porque estamos en un momento tan lindo en el sentido de que América Latina, Argentina y México tienen una conexión bastante importante. Luego de tanto tiempo que expresidentes de México no miraban, como dicen, nunca al sur. Siempre miraban para el norte por intereses propios. Bueno, hoy tienen un presidente llamado López Obrador que sí mira para el sur. Y por eso mismo tiene esta conexión con Argentina. Y no estoy inventando. Ustedes saben muy bien que expresidentes simplemente miraban para el norte y simplemente firmaban las cosas con los ojos cerrados por intereses propios. Hoy tienen un presidente que sí mira para todos lados. Y por eso mismo se lo respeta tanto a López Obrador. Como Alberto Fernández respeta a López Obrador. Pero bueno, da un poquito de bronca muchas veces que por una equivocación, sin intención, sin ánimo de ofender, algunos medios de comunicación quieran ese conflicto, ese disturbio entre Argentina y México. Simplemente quería decirles eso, en mi opinión. ¿Qué les puedo decir? México es un país hermoso, grandísimo, que los argentinos, estoy más que seguro que la gran mayoría, agradece el apoyo de hoy en día de México. Y de antes también, como decía Argenmex. Una época tan complicada de la dictadura de acá en Argentina que muchos argentinos tuvieron que huir por seguir viviendo. No estoy exagerando. Y México abrió las puertas. De eso nunca se olvida y siempre se agradece. Así de fácil, gente. Se los quiere mucho, como siempre les digo. Mis respetos. Siempre voy a opinar de la mejor manera posible. Sin ánimo de ofender a nadie. Ya que a ustedes los respeto muchísimo, 100%. Algunos canales pueden ser que hablen de México por interés propio. Se acuerden de México cuando les conviene. No me importa. De mi manera siempre va a salir lo más sincero posible. Y siempre respeto, loco, porque ustedes son grandes. Abrazo, gente. Se los quiere. De mi opinión. Saludos. 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 Saludos.